Hola FurgoCeltiñas, yo soy Chicho y esto es FurgoCelta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he adaptado este portabicicletas a mi Citroën Berlingo. Y sí, digo adaptar porque vamos a tener que hacer un pequeño brico cortando los tubos del portabicicletas para poder instalarlo en este Citroën Berlingo. Vale, así que quédate a ver este vídeo porque empezamos. Y ahora entra la intro esa de... ¡Tiri! ¡Tiri! ¡Putas moscas, coño! ¡Putas moscas, coño! Pero, aunque parezca increíble, estamos sufriendo en Galicia una ola tremenda de calor y son las 12 de la mañana, estamos a 35 grados y estoy sudando como un cerdo. Entonces, es por eso que hoy he cambiado de Ofi y no iba a estar aquí con el chándal. Y es por ello que hoy, para estar más fresquito, pues llevo unas chanclas quechua del Decathlon, un bañador y también estoy estrenando esta camiseta y esta gorra de Lederman que me está protegiendo un poquito del sol. Entonces, si os gusta esta camiseta y esta gorra, os voy a dejar el enlace de compra en la descripción de este vídeo para que le echéis un vistacito, ¿vale? Que es de Lederman y, como sabéis, es el fabricante número uno en multiherramientas y está todo fabricado en USA y los Estados Unidos. Y, bueno, que sepáis que ha sacado también una línea de ropa con gorritas y camisetas, ¿vale? Así que, venga, os dejo el link en la descripción por si queréis echar un vistacito. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Forgo de Celtiñas, si me hubieran dado dinero por cada vez que me habéis preguntado por el Porta de Bicicletas que llevo en mi Citroën Berlingo, probablemente a día de hoy hubiera sido rico. Y es que creo que este es uno de los vídeos con más hype creado en mi canal. Y es que os prometí hace un año aproximadamente que os iba a subir este vídeo explicando cómo instalarlo y, bueno, una cosa y la otra, pues ha pasado un año, ¿vale? Pero hoy por fin os lo traigo el vídeo del Porta de Bicicletas, por fin, ¡aleluya! Y es que muchos me habéis preguntado pero nunca os daba respuesta porque no quería que nadie se lo comprare y luego no supierais cómo instalarlo. Por eso estaba esperando a poder hacer este vídeo y explicaros bien cómo yo lo hice para que ahora lo podáis comprar y entonces siguiendo mis pasos pues lo podáis adaptar, ¿vale? Entonces, partimos de la base de que este es un Porta de Bicicletas de la marca Fiamma, es el modelo Carryby para Volkswagen T4 específico, ¿vale? Entonces, ¿por qué he comprado este Porta de Bicicletas para Volkswagen T4? Entre uno he comprado otro directamente, otro Porta de Bicicletas que sea ya específico para mi coche y no llevar el trabajo de tener que cortar el Porta de Bicicletas y adaptarlo. Y es que resulta que yo, por lo menos a día de hoy, no conozco ningún Porta de Bicicletas que sea totalmente compatible o específico para esta furgoneta, en mi caso la Citroën Berlingo, ¿vale? Y es que de primera, en un primer momento, sí que barajé otros Porta de Bicicletas universales, pero tienen la desventaja que sí que es cierto que son Porta de Bicicletas compatibles, pero son Porta de Bicicletas que van sujetados con correas. Entonces, claro, este Porta de Bicicletas a mí me gusta porque aparte de tener estos raíles y quedar siempre fijo, pues no tiene correas. Otros Porta de Bicicletas a mí no me gustaba, no quería llevar el sistema de correas porque aparte de que no me gustaba cómo quedaba estéticamente, queda feo, luego sí que lo pueden llegar a cortar y te lo pueden robar más fácilmente. Entonces yo buscaba un Porta de Bicicletas que fuera sin correas. De ahí entonces viene de que hubiera llevado el trabajo de intentar adaptar este Porta de Bicicletas a mi Citroën Berlingo y al final sí que lo conseguí y queda la mar de bien. De todas formas, si vosotros después de mirar este vídeo creéis que os puede resultar demasiado difícil, os voy a dejar en la descripción de este vídeo los enlaces de compra, los Porta de Bicicletas que os digo que ya no hace falta hacer ningún tipo de adaptación, que ya son compatibles con este vehículo. Pero eso sí tenéis que tener en cuenta que van a ser Porta de Bicicletas con correas, como os digo, que irían agarrados al portón con correas. Si queréis que no tengan correas, pues tendréis que seguir este brico. Bueno, pues ahora ya sí, dentro explicación, pero mención especial a mi tocayo Sergio de Patilles de Black Van, que fue el que me dio la idea para poder instalar este Porta de Bicicletas en su Citroën Berlingo. Así que este vídeo es gracias a él, que fue el descubridor de esta idea. Venga, dentro explicación. Os voy a poner la voz así de narrador, mi voz sensual, porque va a ser mejor que os lo explique desde casa, con el micrófono editándolo, porque es bastante difícil de explicar aquí. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer, como es evidente, es sacar el Porta de Bicicletas de la caja, y yo, acto seguido siguiendo las instrucciones de montaje, pues monté la estructura principal, pero sin unirlos por el centro. Entonces aquí me di cuenta que me quedaba muy largo y que tenía que cortarlo. Entonces tenemos que cortar el tubo hembra, que es el que tiene el símbolo de color verde, la V, y desde la parte de abajo medimos 8,3 centímetros y ahí es por donde hay que cortar. Además también tendremos que hacer agujeros nuevos, que os los voy a decir a continuación. Entonces cortamos el tubo hembra, después al final con una lija de mano lo limamos un poquito para que quede más profesional. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es marcar los agujeros nuevos que hemos perdido. Aquí estoy buscando el centro exacto del tubo, para que me quede igual un agujero por el mismo lado que por el otro lado, porque hay que hacer un agujero por cada lado y luego hay que pasar un tornillo atravesando el tubo y tiene que coincidir, claro. Bueno, buscamos bien el centro para que quede exacto. Y midiendo desde la parte de arriba del tubo hacia abajo, pues tenéis que marcar a 2,4 centímetros. Eso sí, siempre buscando el centro como os digo. Pues aquí ya estoy haciendo los nuevos agujeros. Aquí el truco es utilizar una broca delgada que sea fina y después ya utilizar una broca más gorda que sea apropiada para el diámetro del tornillo, que entre el tornillo, ¿vale? Que entre el tornillo justo, sin quedar muy flojo, pero que sea suficiente para que el tornillo pueda atravesar los agujeros. Bueno, aquí ya lo tenía montado, como veis, pues ya metí el tornillo y le puse el tapón. Aquí veis el trozo de tubo que corté para que miréis la comparación. Después, acto seguido, empecé a montar las piezas por arriba. Pero antes de colocar estas piezas negras sí que os recomiendo que las aplanéis un poco porque vienen muy curvadas y si las hacéis un poquito más planas doblándolas, pues se ajusta mejor. Puse también los enganches de abajo. Y fui apretando el portabicicletas con los tornillos de abajo, que es lo que hace el aprete final y que queda ajustado. Aquí los tornillos estaban casi al máximo y ya no podía apretar mucho más. Entonces aquí lo comprobé, pero me di cuenta que quedaba un poquito flojo. Pero aún así estuve andando con el portabicicletas durante un tiempo. Al cabo de un tiempo lo quise cambiar y mejorarlo para que quedara más ajustado. Entonces aflojé los tornillos de abajo al máximo, solté los tornillos de arriba y empujé el portabicicletas hacia arriba y todo eso le sobraba. Entonces ahora lo que tenía que hacer era buscar la nueva medida para hacer unos nuevos orificios en la parte de arriba. Porque los que tenía me quedaba el portabicicletas muy flojo. Entonces empujando desde la parte de abajo con los tornillos flojos empujé hacia arriba y marqué unos nuevos orificios a 6,4 centímetros. Aquí ya estoy haciendo los orificios, como veis ya con una broca bastante gorda, pero tuve un problema. Bueno, pues yo lo he instalado. Lo he colocado arriba. Lo he aproximado a usted sin apretar, pero lo he ido apretando aquí abajo para que vaya haciendo fuerza. Y ya está muy bien apretado, pero ahora hay un problema, que al subir el portón me choca esto contra la chapa y me la boya. Esto sucede porque yo cambié los hidráulicos, que tienen más fuerza pero son un poquito más largos. Entonces, debido a esto, ese extra de longitud que tienen, pues me choca. Si son los hidráulicos de serie seguramente no os pase, podéis probar. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es cortar este trozo de tubo, que no nos hace falta para nada, y quitar la tapa de aquí y ponérsela de nuevo. Entonces ahora lo que nos sobra de tubo, marcamos desde la parte de arriba 4,5 centímetros y cortamos por ahí. Retiramos la tapa, el tapón y ala, venga, nos ponemos a cortar el tubo entonces que sobra. Volvemos a introducir el tapón. Y aquí me di cuenta que al llevar el portabicicletas flojo, pues la goma protectora, que protege la unión entre la chapa donde apoya con el portón del vehículo, estaba floja, entonces la goma se movió y me rascó la pintura. Entonces ahora aquí le eché el otite a las piezas metálicas para que la goma no se moviera nunca más y quedara siempre fija. Por último colocamos ya el portabicicletas en los nuevos orificios, apretamos aquí arriba un poco pero sin pasarnos porque si apretamos mucho no se va a mover. Apretamos en la parte de abajo, aquí también sí que hay que apretar bien porque es lo que le da el ajuste, ponemos los tapones y ahora como veis ya queda un ajuste perfecto que parece hecho a medida. Muy bien furgo de tiñas, pues ahora ya sabéis cómo se adapta este portabicicletas de Volkswagen T4 de portón a una Citroën Merlingo o equivalentes como Peugeot Rifter, Opel Combo, Toyota Pro A C-City y alguna más equivalente que me dejó, creo que ahora también se le da la Fiat Doblo. Pues que sepáis que si es de portón lo podéis adaptar siguiendo estos pasos, ¿vale? Deciros también que como extra a este portabicicletas aquí se le puede instalar un tercer rail, es por ello entonces que podríamos llegar a llevar tres bicicletas, ¿vale? Y soporta en total un peso de 50 kilos y como soporta 50 kilos, como podéis ver estoy transportando una e-bike y es que yo he conseguido, bueno, he conseguido no, he probado a transportar e-bikes, dos e-bikes que pesan lo suyo, como sabéis una e-bike es una bicicleta eléctrica que tiene una batería y un motor y suele pesar mucho más que una bicicleta normal y yo he llegado a transportar dos e-bikes que pesan cerca de 25 kilos y anda ahí justo en el límite pero las he transportado y sin ningún problema. Y hablando de e-bikes, pues os voy a hablar rápidamente de esta nueva bicicleta e-bike que tengo que es la L-Light M1 Plus, así que la voy a bajar del portabicicletas y os la enseño muy rápidamente. ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos hecho una pequeña ruta pero no muy grande porque hace muchísimas calor, no sé cómo no hemos venido antes a grabar aquí el portabicicletas a este merendero que aquí sí que hay sombra y eso está genial, pero tengo que volver hacia la furgoneta porque aparte tengo que contar unos cuantos consejos más del portabicicletas antes de finalizar este vídeo. Y respecto a la bicicleta L-Light, pues la verdad que va de maravilla. A ver, esto también deciros que es una bicicleta de una gama de entrada, vale, cuesta menos de mil euros. Hay bicicletas hoy en día en el mercado mínimo que cuestan cuatro mil euros para arriba. Esta cuesta mil euros, entonces claro, la bicicleta va muy bien, es de montaña pero tampoco os vayáis ahora a pensar que os podéis hacer tirar por una montaña haciendo descenso porque claro, la bicicleta no está pensada para eso. Destacar simplemente rápidamente que tiene la batería extraíble que se puede quitar con una llave, frenos de disco, suspensión hidráulica y cinco modos de asistencia, vale. Aparte también viene con accesorios tales como la pata, reflectores y un protector de cambio. Pero mejor de la bicicleta os voy a hablar en otro vídeo y es que he creado un nuevo canal de YouTube que se llama Bicicelta que está enfocado hacia el deporte en bicicleta o hacer senderismo, trekking o ir a correr, hacer deporte en general, vale, pero especialmente en bicicletas. Y de momento aún no he hecho ningún vídeo, estoy arrancando aún con el canal pero sí que os podéis ir ya suscribiendo porque os dejo el link del canal en la descripción de este vídeo y os podéis ir suscribiendo para cuando suba el primer vídeo. Y tengo pensado hacer un vídeo más a fondo de esta bicicleta en ese canal, vale. Muy bien furgoneta, pues para terminar os quiero hacer tres aclaraciones y qué pasaría por ejemplo si mi furgoneta en vez de portón es de doble puerta. Bueno, pues yo creo, mi teoría es que si compráis el portabicicletas Fiamma para volver al T4 que sea de doble puerta, pues yo creo que lo vais a poder adaptar siguiendo el mismo modus operandi. Pero eso sí, ya tenéis que buscar las medidas. Yo en este vídeo ya os di las medidas para ahorraros ese proceso de investigación para poder adaptarlo, vale. Pero bueno, imagino que yo os animo a poder hacerlo y si alguien lo consigue pues que me lo diga aquí en comentarios en este vídeo y así más gente pues también lo podrá adaptar a su furgoneta de doble puerta. Otra cuestión, ¿qué pasa si mi furgoneta, Peugeot, Rifter, Citroën, Merling, Gopel Combo, bueno ya sabéis estos modelos equivalentes todos iguales a la mía, pues las últimas versiones están añadiendo ya de fábrica un alerón de color negro aquí en el portón, cosa que mi furgoneta no tiene como podéis ver. Entonces, ¿es posible instalar este portabicicletas si yo tengo un alerón? Y la respuesta es que sí. Yo no lo he probado pero sí que ya me han comentado seguidores de que lo han ya probado con el alerón y es perfectamente compatible. En todo caso, si no os encajara bien lo que podéis hacer, estas piezas de aquí arriba de color negro que van agarradas arriba al portón, lo que podéis hacer es moldearlas. Yo vienen muy curvadas y tampoco me he encajado muy bien, entonces lo que hice las aplané un poquito, ¿vale? ¿Cómo hice esto? Pues con un tornillo de banco de trabajo, lo coloqué ahí y luego con una llave de grifa o algo que haga palanca, pues lo agarras y haces palanca, entonces lo aplanas un poquito o lo curvas. En mi caso, yo lo aplané un poquito para que se adaptara mejor a la forma de mi portón y así queda un ajuste perfecto. Bueno, pues aquí estáis viendo unas imágenes para que miréis cómo efectivamente se puede adaptar a una Citroën Merlín o con alerón. Y he estado hablando con el dueño de esta furgoneta y me ha dicho que para adaptarlo a su furgoneta con alerón ha hecho tres cosas. Lo primero, como yo os decía, es coger las piezas negras de la parte superior donde engancha el portabicicletas con el portón y haciendo palanca las ha doblado para que queden más planas y se adapten mejor. Lo segundo, ha llevado el portabicicletas a una empresa y mediante un torno, pues más o menos a ojo, donde yo os pongo las flechas amarillas, ha doblado los tubos del portabicicletas de aluminio para que así libre el alerón. Os dejo unas fotos de su coche y del mío para que miréis cómo su portabicicletas está doblado. Y lo tercero que ha hecho ha sido cortar el portabicicletas al igual que yo. Pero ojo, seguramente al doblar los tubos en la parte superior ya sea otra medida diferente a la mía. Es por ello que yo lo que os recomiendo es que dobléis el portabicicletas, una vez que esté doblado y libre el alerón, pues presentar uniendo con cinta aislante la parte de arriba con la parte de abajo y así poder quitar la medida apropiada para vuestro portabicicletas doblado. La tercera cuestión o duda a resolver es si cuando ponga aquí dos bicicletas o incluso tres, porque ya os dije que se pueden poner hasta tres bicicletas en este modelo, es si cuando yo suba el portón con el peso de las bicicletas arriba el portón se va a aguantar. Y ya os digo que la respuesta es que no, tenéis que cambiar los hidráulicos del maletero por unos que tengan más fuerza, ¿vale? Esto sí que es importante que los hagáis y hago un hincapié en que los cambiéis porque cuestan cuatro duros, os voy a decir ahora a continuación donde yo los compré y son muy baratos y muy fáciles de cambiar. Quitas de aquí, lo desenganchas de aquí, hace clic y los cambias muy fácilmente, ¿vale? Porque si no cambias esto, ¿qué pasa? Cuando levantéis el portón con el peso, pues el portón se os va a caer y si os coge debajo con el peso de bicicletas os puede llegar a matar, os puede partir el cuello, ¿vale? No hagáis inventos, aunque pueda parecer que se aguanta, si viene una fuerte racha de viento o algo y esto se cae por cualquier motivo y os coge debajo, pues con la fuerza y el peso, la gravedad, ya sabéis lo que pasa con la gravedad, lo de Newton, la manzana, si os da esto en la cabeza, pues os puede mandar para el cementerio. Entonces, yo estos hidráulicos los compré en piezas de camión, os voy a dejar por aquí abajo la página web, ¿vale? O tienen WhatsApp, fue muy fácil, al principio sí que les costó un poquito porque no tenían los hidráulicos, yo no les supe decir los hidráulicos exactos para mi modelo, pero ahora os voy a dejar unas fotos de los hidráulicos exactos y les decís, mira, tengo esta foto de furgo celta, vengo de parte de él que miréis su vídeo, pues le vais a mandar esta foto y os van a conseguir los hidráulicos, habláis por WhatsApp y de una forma muy fácil y son bastante económicos porque yo al principio los encontré por más de 100 euros en otras páginas, pero aquí, gracias a la SushiBank que me los recomendó, pues no me acuerdo ahora, pero si son 20-30 euros, muy baratos, vale, así que os dejo también en la descripción de este vídeo el contacto para que los compréis los hidráulicos. Bueno, y ahora ya sí que sí para terminar, ahora sí que ya os prometo que ya se acaba el vídeo, pero es que aquí todo es importante, estoy diciendo cosas que seguramente nadie os explique en otros vídeos y yo os los voy a explicar. Y vamos a hablar de legalidad. ¿Este porta de bicicletas cumple con la legalidad? Sí y no. ¿Hace falta homologarlo? No hace falta homologarlo, vale, los porta de bicicletas hasta el momento se rumorea por ahí que hay que homologarlos con una nueva reforma, pero de momento, eso es un borrador y hasta la fecha no hay que homologarlo. Yo mismo ahora me acabo de homologar mi furgoneta y no lo he metido en la homologación porque no es necesario. Tal y como está ahora sí que cumple con la legalidad, ¿por qué? Porque no me tapa las luces del vehículo y tampoco me impide que se visualice la matrícula. Por favor, quiero hacer un hincapié, que no seáis cafres, sobre todo tapar la matrícula. Hay cosas muy evidentes. Sin ir más lejos, ayer mismo iba por la carretera y miré un coche que llevaba un porta de bicicletas de estos universales colocado en el coche y, joder, tapaba con las ruedas la matrícula. A ver, es que eso... Y llevaba la placa V20, que ahora os voy a hablar también que es obligatorio para señalizar la carga, pero por mucho que lleves la placa V20, coño, si tapas la matrícula no vale de nada, te van a multar, ¿sabes? Entonces, a ver, cae de cajón que no podéis tapar la matrícula. Con este porta de bicicletas está perfecto porque no se tapa la matrícula. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando instalamos las bicicletas, sobre todo las bicicletas de 29 pulgadas como tengo yo, pues claro, es muy difícil que no tape las luces del vehículo. Entonces, en este caso sí que iríamos de una forma ilegal porque se entiende que también nada puede tapar las luces del vehículo. Que bueno, realmente sí que se miran perfectamente las luces, pero interpretado por un agente, un policía, un agente de tráfico, pues sí que nos puede llegar a sancionar, ¿vale? Ahora bien, si queréis la solución, pues si tenéis ya la bola de remolque con la piña de luces, pues estáis de enhorabuena porque lo que tenéis que instalar es un porta matrículas, un porta matrículas extra, ¿vale? Entonces ponéis un porta luces o un porta matrículas aquí agarrado, conectado a la piña de luces del remolque para que cuando frenemos o pongamos los intermitentes tengamos unas luces auxiliares aparte de las luces del vehículo, ¿vale? Tendríamos aquí unas luces auxiliares. Ah, y los hay por cables, yo tenía ojeado también en Amazon, en la cesta, unos que me gustan mucho porque son sin cables, funcionan por Bluetooth y son a batería, entonces simplemente conectamos lo que es el cabezal a la piña de remolque y luego irían con imanes también, no hay que hacer instalación, nada, es de quitar y de poner con imanes al portón y funcionan sin cables a batería. Eso me gusta mucho, os dejo el enlace de compra en la descripción. Yo en mi caso aún no los puedo tener porque no tengo la bola de remolque, me cuesta bastante dinero, entonces bueno, me voy arriesgando un poquito ahí, pero sí que es cierto que debería de colocarlo porque si me para la policía me puede llegar a multar por tapar las luces. Y por último, como os decía, hay que llevar la placa V20, que aquí en España es obligatoria, en otros países de Europa lo desconozco, pero esto sirve para señalizar la carga que sobresale hacia la parte trasera. Cabe también mencionar que si la carga sobresale por ambos lados del vehículo, por ejemplo, las bicicletas en mi caso aquí también sobresalen hacia los laterales, debemos de instalar dos placas V20, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, pero bueno, es muy raro ver que alguien lo haga, también la gente corre riesgo, la mayoría de gente no lo hace y bueno, ya tiene que ser el policía, tiene ganas de fastidiarte, pero que sepáis que la ley dice eso, que si la carga sobresale por los laterales del vehículo hay que llevar dos placas V20. Os animo también, si tenéis otro tipo de furgonetas, pues probad a adaptar el portabicicletas porque estoy casi seguro que cortando los tubos se puede adaptar la mayoría de furgonetas, ¿vale? Sin ir más lejos, pues mi amigo Miguel lo ha adaptado a su furgoneta. Mi amigo Miguel lo ha adaptado a su Mercedes Vito y lo mejor de todo es que no he tenido que hacer nada porque el portabicis ya encaja a la perfección en tamaño, no he tenido que cortar los tubos, a diferencia de mí. Lo único que ha hecho, la bandeja de las bicicletas iría aquí originalmente, entonces lo que le hizo, una perforación más arriba para que esto quede más elevado y le liberara las luces. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana, con este fondo tan bonito de la Ensenada de San Simón en las Rías Baixas en Galicia, con 35 grados de calor que me estoy muriendo, despedimos el vídeo, os invito a suscribiros, recordad que vamos a abrir un nuevo proyecto llamado Bicicelta, me podéis ya seguir en Instagram que es barra baja bicicelta y en YouTube Bicicelta, os dejo el enlace en la descripción y bueno, ya está, no sé qué más decir, venga, darle a like y comentar en el vídeo. Chao, furgoceltiñas. Furgoceltiñas, si me hubieran dado dinero por cada... ¡Qué hago con las putas moscas, coño! Pues probablemente a día de hoy hubiera sido... ¡Qué hago con Dios, joder! Pues ya os digo que la respuesta... ¡Uy, tengo todo esto lleno de mierda! ¡Espera, corta! ¡Corta, corta, esto! ¡Anda! ¿Qué tal? ¿Me pilláis aquí volviendo de practicar un poco de mountain bike con mi cross country? ¡Quedo el cordón! ¡Quedo el cordón! ¡Quedo el cordón enganchado en el pedal! Tengo esta Citroën Berlingo camperizada y soy un amante de viajar en Furnata Camper y aparte de eso, baja perro. ¡Ay, tengo la cadena afuera!